¿Qué tenemos hoy? Contame lo de la tecnología. Bueno, vamos a hablar del sistema Goal Control. ¿De qué se trata? Ayer se estrenó un primer partido y tiene que ver con 14 cámaras en alta definición que toman a la pelota desde todos sus planos y la muestran en tres dimensiones. Esto se le avisa al árbitro en un reloj que el árbitro tiene y si la pelota, ahí estamos viendo el sistema, si la pelota pasa realmente la línea del arco, se le avisa al juez que le vibra en la muñeca. Entonces Libira le dice, sí, realmente fue gol. ¿Qué se busca en esto, Alexis? ¿Vos lo sabés? Evitar los goles fantasma que hubo en otros mundiales, en los cuales se dijo que la pelota había entrado y no había entrado. Son 14 cámaras en HD en cada uno de los estadios, mil fotogramas por segundo entregan estas cámaras y la pelota se ve en tres dimensiones. ¿Y la pelota también tiene un sensor, algo? Sí, la pelota tiene algo y realmente es increíble la tecnología. ¿Cómo se metió en la cancha en este Brasil 2014? Vamos a ver mucho más, la pelota también tiene tecnología y se lo vamos a contar la semana que viene, pero Goal Control se estrenó ayer y anduvo muy bien. ¡Bravo, Marcos! Muy bien, muy bien, Marta, interesantísimo. La tecnología se dice que no para más en el mundial. Alexis, Ronaldo.